Muy buenos días, martes 2 de noviembre de 2021. En cuanto a los mercados internacionales, en Asia la mayoría las bolsas cerraron negativas. El Shanghai Composite, el Nikkei 225 de Tokio y el Hang Seng de Hong Kong bajaron un 1,10, 0,43 y 0,22% respectivamente, mientras el COSPI 200 de Seúl subió un 1,29%. En Europa las bolsas transan con tendencias mixtas. El DAX de Alemania y el CAC 40 de París suben un 0,56 y 0,28% respectivamente, mientras el FUTSE de Londres y el IBEX de Madrid bajan un 0,60 y 0,49% respectivamente. En Europa se dieron a conocer los PMIs manufactureros finales de octubre. La Eurozona 58,3 puntos versus 58,5 esperado y 58,3 anterior. En tanto, en Alemania el PMI manufacturero de octubre fue de 57,8 puntos versus 58,2 esperado y 58,4 anterior. En el Reino Unido presentará su resultado. Y en Alemania Fresenius. En Estados Unidos los futuros sobre los índices Dow Jones y S&P suben un 0,10 y 0,04% respectivamente, mientras los futuros sobre el Nasdaq bajan un 0,11%. Los mercados con Wall Street en la zona de máximo apoyados por el buen tono de los resultados del tercer trimestre de 2021 se mantienen a la espera de las referencias más relevantes de la semana, con la reunión de la Fed mañana, en la que previsiblemente se anunciará el tapering de forma oficial y el relevante dato oficial de empleo norteamericano el viernes. En Estados Unidos será el turno para los resultados de Pfizer. En cuanto a materias primas, el petróleo Brent baja un 0,65% a 84,16 dólares el barril y el WTI baja un 1,05% a 83,17 dólares el barril. En cuanto a criptomonedas, el Bitcoin sube un 2,17% a 63,177 dólares y Ethereum sube un 2,56% a 4,440 dólares. Siendo las 9,10 horas, el dólar en Chile se tranza en 814 pesos con un alza de 2,5 pesos más 0,31%. Los futuros de cobre de diciembre bajan un 0,46% a 4,3735 dólares la libra, lo que debería empujar al alza el tipo de cambio. El índice dólar sube un 0,06% a 93,938 puntos, lo que da cuenta de una pequeña apreciación también multilateral del dólar y por lo tanto es una fuerza que también empuja el dólar al alza. Los mercados, ya lo dijimos recientemente, con Wall Street en zona de máximo, apoyados por el buen tono de los resultados del tercer trimestre de 2021, se mantiene a la espera de las referencias más relevantes de la semana con la reunión de la FED mañana en la que previsiblemente se anunciará el tapering de forma oficial y el relevante dato oficial de empleo norteamericano el viernes. El IMASEC de septiembre de 2021 en Chile creció un 15,6% respecto al mes de 2020, ubicándose por sobre el 12,3% esperado y a pesar de ser inferior al 19,1% reportado en agosto. La serie desestacionalizada aumentó un 1,7% respecto al mes anterior y un 15,3% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que septiembre de 2020 con este buen dato de IMASEC, muy por sobre lo esperado hay una presión a la baja en el tipo de cambio. De telón de fondo, hoy el Senado podría definir cuándo entra a discusión el cuarto retiro de los fondos de pensiones y no se descarta que pueda ocurrir antes de las elecciones del 21 de noviembre. Podría eventualmente ponerse en tabla antes de las elecciones, pero va a depender del acuerdo de los comités, afirmó la Presidente del Senado, Jimena Rincón. Con los datos que se tiene hasta este momento, el dólar podría oscilar entre 813 y 818 pesos. Muy buenos días, Guillermo Araya, Gerente Estudio de Renta4.